Hola, soy Ana Segura, fundadora de Carolina Flower. Déjame preguntarte algo. ¿Sabías que más del 58% de los residuos sólidos en Chile son orgánicos? Y la mayoría termina en los vertederos, donde no solo ocupa espacio, sino que también liberan gases como el dióxido de carbono, el metano, entre otros. Un potente gas de efecto invernadero. Este simple desecho está acelerando el calentamiento global. Mi madre y yo decidimos actuar frente a esta realidad. Así es como nació Carolina Flower. Un emprendimiento donde damos vida a las hojas de choclo. Un material que normalmente se desecha. Lo recolectamos, secamos, tratamos y lo convertimos en arte. Como en flores, muñecas y adornos en vivos colores, con tintes vegetales, que no solo son estéticamente hermosos, sino que reemplazan a los plásticos y otros materiales que son no biodegradables. Cada pieza no solo embelleza espacios, sino que también tiene un impacto positivo con el medio ambiente. Desde que empezamos en el 2018, hemos contribuido a reducir 5 toneladas de residuos de hojas al año y hemos generado empleo en nuestra comunidad. Nuestro objetivo es ser un ejemplo de cómo la economía circular puede crear oportunidades, no solo para el medio ambiente, sino también para las personas que creemos que con la creatividad, determinación, podemos transformar los problemas en soluciones que beneficien a todos. En Carolina Flower, creemos que con una buena actitud, creatividad y compromiso podemos convertir un problema, como el desperdicio en una oportunidad, para construir un futuro más verde, más justo y más próspero. Gracias por acompañarme en este viaje hacia un mundo más sostenible y si quieres saber más sobre esto, sígueme en mi Instagram, Carolina Flower 19. ¡Chao!